Ya me enteré que sabes que alguien acaricia mi piel Pero tú aún no te quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré, te arrepentiste pero nadie te cree Estoy mejor sin ti, acaso no ves Tengo a alguien a mi lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Nunca fuiste tú mi otra mitad Olvídate desde el viejo amor Te recuerdo que ya todo acabó Yo te era fiel con el corazón Era tuya y solo tuya Ya despídete de este viejo amor Imagina que ya no existo yo Tienen claro que aunque intentes yo No voy a volver La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré No voy a volver No voy a volver